Buenos días, Silvana. Aquí habrán sorpresas. Amoré, ya me voy al restaurante. No te vas a ninguna parte. Tú y yo tenemos que hablar muy seriamente. ¿Cómo dices? Y más sorpresas. ¡Viega, familia! Me enamoré. Me enamoré. Al fondo, a el sitio. Hoy, a las 8 y 40 de la noche en América. ¿Aleza y Remo están saliendo de nuevo?